Este es un instructivo sobre cómo generar tu código ISRC. Se otorgará un único código de productor asociado al número de QUIT o QUIL. El código ISRC posee 12 caracteres que incluyen el código de productor originario y proporcionado por CAPIF. Recuerde que el código ISRC es único para cada fonograma y videograma y se realiza con el siguiente esquema. Empezando con el código del país, serían dos caracteres. Como estamos hablando de Argentina, tendrían que colocar la A y la R. Seguimos con el código de productor originario, que serían tres caracteres alfanuméricos. Estos tres caracteres, por ejemplo, se los otorga el sistema HIT. El año de grabación, que serían dos caracteres numéricos. Si el año en curso fue en 2020, tendrían que colocar el 2 y el 0. Y por último, el código de designación, que serían cinco caracteres numéricos. Por ejemplo, 00001. CAPIF solo otorga los códigos de productor originario. Los demás elementos deberán ser administrados por cada productor, quien también es responsable de llevar un registro de todos y cada uno de los ISRCs asignados a sus producciones. Para facilitar la administración, se sugiere que los códigos que vaya otorgando sean correlativos y ascendentes, no siendo igualmente ellos de carácter obligatorio.